¿Cuál vale más la pena? ¿Hacer un ahorro programado o invertir en un fondo mutuo todos los meses? En este video vamos a quitar esta duda y ver cuál es más rentable pensando a largo plazo. ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Al día de hoy vamos a descubrir cuál vale más la pena, cuál es más rentable. Invertir en un fondo mutuo o abrir una cuenta en un banco y hacer un ahorro programado. Al día de hoy vamos a quitar esta duda que todos nosotros tenemos a la hora de empezar a invertir nuestro dinero. Y otro punto, también nosotros vamos a ver en la práctico con casos reales, con simulaciones, qué pasaría si yo invierto 300.000 guaraníes durante 5 años, donde todos los meses voy depositando 300.000 en un ahorro programado o en un fondo mutuo y cuál sería mi resultado al final del periodo. Antes de todo, te voy a pedir una cosa, que dejes un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita. Eso ayuda a que YouTube entienda que el contenido, el video, es importante, es relevante, es útil y divulgue a más personas de nuestro país para que así aprendan sobre educación financiera y sobre el mercado de valores. Bueno, antes de que todo, vamos un poco a lo teórico. ¿Qué son los fondos mutuos y qué son los ahorros programados? Vamos a empezar con los ahorros programados. Generalmente, el ahorro programado es el puntapié para empezar a ahorrar y acostumbrarnos a ir depositando un valor X todos los meses con el objetivo de utilizarlo en el futuro. A cambio, recibimos una pequeña tasa de interés por parte del banco. Pero también, el ahorro programado nos sirve para acostumbrarnos, enseñarnos a ahorrar e invertir nuestro dinero. El ahorro programado, como su nombre ya lo dice, nos enseña a ir ahorrando, planeando nuestro ahorro, donde todos los meses nosotros nos comprometemos a depositar X valor en el banco en ese ahorro programado. Pero, como todos sabemos, los ahorros programados tienen unas pequeñas cláusulas a la hora de nosotros realizar ese contrato del ahorro programado. Y eso es lo que vamos a ver en detalle. Generalmente, cuando nosotros queremos hacer un ahorro programado, nosotros lo hacemos en nuestro banco que siempre solemos utilizar. Ya sea un banco caja de ahorro o un banco de cuenta corriente. En donde nosotros tenemos la mayor parte de nuestro dinero, generalmente es ahí donde hacemos el ahorro programado. Y una pequeña observación. Cuando nosotros hacemos un ahorro programado, nosotros estamos aplicando nuestro dinero en el banco. No es en la bolsa de valores. El ahorro programado no tiene nada que ver con las negociaciones en la bolsa de valores. Ya los fondos mutuos sí están relacionados con la bolsa de valores y el mercado de valores. Cuando nosotros hacemos un ahorro programado, nosotros tenemos algunas cosas que saber, que tener en cuenta para decidir, para tomar la decisión. Resumiendo, son prácticamente tres cosas que nosotros tenemos que saber a la hora de firmar un contrato de un ahorro programado. Uno es, ¿qué pasa si yo, en una mensualidad, yo no pago? ¿Cuál es la consecuencia? Generalmente, en los ahorros programados, nosotros nos comprometemos a depositar en el ahorro programado un valor X todos los meses en una fecha X. O, digamos, del 1 al 10 voy a estar depositando ese valor X en mi ahorro programado. Pero, ¿qué pasa si en un mes yo no pago? Yo no hago ese depósito, no hago esa transferencia en el ahorro programado. Entonces, en los contratos generalmente tiene una penalidad, una multa o un cobro de comisión y ese valor de cobro de comisión de multa tenemos que analizarlo. A veces son valores X fijos como 20, 15 mil guaraníes o una pequeña porcentaje sobre el valor que nosotros íbamos a depositar. Por ejemplo, si yo no deposito en el mes de enero, me va a cobrar un por ciento sobre el valor que yo tendría que haber depositado. Y si yo iba a depositar 300 mil, me va a cobrar 30 mil guaraníes. Si voy a depositar un millón de guaraníes, me va a cobrar 100 mil guaraníes. Entonces, esos detalles tenemos que saber para saber las consecuencias de qué pasaría si yo no pago en un mes o si no tengo la condición de pagar ese mes. Eso me va a ocurrir. El segundo punto que nosotros tenemos que ver también en el ahorro programado es qué pasa si yo necesito rescatar el capital. Digamos que estoy invirtiendo durante tres años en el ahorro programado. Me surge una emergencia, una urgencia, un accidente o una oportunidad de un negocio y quiero rescatar, retirar todo el valor que yo fui aportando en el ahorro programado de mi banco. Entonces, generalmente los contratos tienen una pequeña cláusula. En caso de que el cliente quiera retirar el capital antes del vencimiento del ahorro programado, existirán algunas cláusulas, algunas multas, entre otras cosas. Entonces, esos detalles nosotros tenemos que saber y entender bien. Algunos casos son en porcentaje, otros casos son que te permiten retirar todo el capital, pero no te permiten retirar los intereses. Ya que los intereses generalmente se acreditan al final del periodo o en algunos casos ni te permite que te retires, sino que sí o sí tienes que terminar de hacer el ahorro programado y ahí recién vas a poder retirar el capital más los intereses que ganaste en el ahorro programado. Y en tercero y por último, tenemos que saber cuál es la comisión que el banco va a cobrar por hacer el ahorro programado. En la mayoría de los casos, cuando yo soy cliente, tengo mi cuenta normal de ahorro ahí y quiero hacer un ahorro programado, por el dar el beneficio de nosotros tener cuenta con ello, ellos no nos cobran nada por hacer el ahorro programado. Pero en algunos casos, en bancos más grandes, más conocidos, donde exigen un capital mayor, queremos hacer un ahorro programado de un valor menor, ellos tal vez puedan cobrar una pequeña comisión o pequeños gastos administrativos anuales. Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles son esos gastos. Y lo más importante a la hora de firmar el contrato del ahorro programado es saber cuál es la tasa de interés que vamos a ganar anualmente en ese lapso de periodo de tiempo que estaremos depositando todos los meses y cuánto vamos a retirar al final del periodo. Como saben, el ahorro programado se programa que todos los meses vamos a depositar y al final podremos retirar un valor X. Los bancos generalmente ya tienen todo programado, ya tienen todas las tasas de cuánto vamos a ganar anualmente. Si cumplimos esos depósitos y hacemos todo correcto, ellos ya tienen el cálculo de cuánto vamos a ganar al final. Entonces, esos valores nosotros tenemos que saber antes de firmar el contrato con el banco al hacer el ahorro programado. Ahora vamos a entender los fondos mutuos. Los fondos mutuos son una herramienta de inversiones donde la administradora de fondos hace un capital grande donde diversifica las inversiones, invirtiendo en varios activos financieros de varias entidades financieras, bancos o empresas que están listadas en la bolsa de valores o en particular. El objetivo principal de la mayoría de los fondos mutuos es dar inicio a las inversiones, es dar un puntapié a la mayoría de las personas que desean invertir. Entonces, invierte en el fondo mutuo, el fondo mutuo se compromete a pagar una tasa de interés anual a los inversores todos los días. Ese valor que se invirtió en los fondos se está capitalizando. ¿Qué quiere decir? Si yo invierto 100.000 guaraníes en un fondo mutuo, en el primer día al día siguiente ya se me acredita un interés por yo haber invertido en el fondo mutuo. O sea que todos los días estoy ganando interés por invertir en ese fondo. Esa es una diferencia del ahorro programado donde todos los meses caen los intereses y al final del periodo puedo retirar. Cuando nosotros vamos a pensar en invertir en un ahorro programado o en un fondo mutuo, nosotros vamos a ver los mismos detalles que vimos en el ahorro programado. Vamos a ver primero qué pasaría si yo no pago una cuota de un mes en un fondo mutuo, qué pasaría si yo necesito retirar todo el capital del fondo mutuo y por último cuál es la comisión que la administradora del fondo cobra por gestionar y controlar y administrar el fondo mutuo. Lo bueno de los fondos mutuo es que la mayoría no cobra un valor X si nosotros queremos depositar, no cobra comisión por depósito y no nos cobra ninguna multa o comisión si nosotros no pagamos en un mes. Entonces ese es un punto positivo para los fondos mutuos ya que yo puedo ir depositando todos los meses el valor X. Como ejemplo vamos a tomar 300.000 guaraníes y digamos en el mes de abril yo no logre pagar esa cuota, no va a existir ningún cobro de comisión, multa por no haber invertido en ese mes los 300.000 guaraníes en el fondo mutuo. El segundo punto es que la mayoría de los fondos mutuos no nos cobran nada por hacer el rescate o el retiro del capital que tenemos invertido en un fondo mutuo. Vamos a suponer que voy invirtiendo en el fondo mutuo todos los meses, deposito 300.000 y pasan 3 años. Me aparece una oportunidad de inversión en otra parte o una urgencia, emergencia y necesito rescatar, retirar ese valor que está en el fondo mutuo. Entonces yo entro en contacto con mi asesor de la casa de bolsa, le solicito el rescate y hasta en 48 horas va a estar ese valor en mi cuenta bancaria. Y lo mejor es que ellos no cobran nada por el rescate, ellos no cobran ningún valor, ninguna comisión por el depósito y no cobran ninguna multa por el rescate, por el retiro del valor del fondo mutuo. Y en tercer lugar, ¿cuál es la comisión que la administradora de fondo o el fondo mutuo cobra por administrar ese fondo mutuo? La mayoría de los casos, ellos cobran entre 1,5 y 2,5%, pero ojo, ellos generalmente ya te dicen cuál es la tasa anual que nosotros vamos a recibir. El fondo mutuo de Baza Capital, por ejemplo, paga 7% al año, entonces nosotros ya recibimos 7% al año líquido para nuestro bolsillo. Ellos ya están descontando la comisión, no significa que ellos van a cobrar menos 2% del 7%, no. Nosotros ya cobramos 7% al año líquido descontando la comisión de la administradora de fondo. Y otro destaque, es que en los fondos mutuos la tasa de interés generalmente está en su informe que sale todos los meses. Algunos casos pueden variar, exactamente. La tasa anual de los fondos mutuos varía tanto para arriba como para abajo, porque todos los días o todos los meses ellos están invirtiendo y retirando. Porque existen personas que aplican más dinero, invierten más dinero y existen personas que están solicitando rescate. Entonces ellos hacen la manutención en la compra y la venta de activos financieros, donde compran y venden cuando algunos quieren retirar el capital del fondo mutuo. Entonces eso hace que la tasa de interés del fondo mutuo termine variando un poco. Algunos meses los informes van a estar detallando que el fondo mutuo está pagando una tasa anual de 6,8%. En otros meses va a aparecer como 7% o 7,20% al año. Debido a que mensualmente ellos van reequilibrando, diversificando, invirtiendo en nuevas opciones, Pueden encontrar activos financieros que paguen una tasa de interés mayor, entonces el fondo mutuo va a terminar pagando una tasa mayor. O pueden encontrar activos financieros que pagan una tasa de interés menor a que las anteriores. Y la performance, la tasa de interés que el fondo mutuo paga a los inversores va a disminuir. Entonces eso también es un punto negativo en comparación con el ahorro programado, Donde allá ya tenemos seguro una tasa de interés fija durante ese periodo de tiempo, Si cumplimos todo lo planeado, en el fondo mutuo existe la posibilidad de la tasa de interés anual variar, Tanto para arriba como para abajo. Ahora a ver, vamos a lo más interesante. Vamos a hacer una simulación donde nosotros vamos a agarrar nuestro capital todos los meses y invertir 300.000 guaraníes por un lapso de 5 años, que serían 60 meses. Entonces durante 60 meses voy a separar 300.000 guaraníes e invertir en un fondo mutuo o en un ahorro programado. Yo encontré dos ahorros programados, uno de Financiera Paraguayo Japonesa y otro del Banco Itaú, donde en su propia plataforma del banco nos disponibiliza hacer una simulación de inversión en un ahorro programado. Y por otra parte hice un cálculo que pasaría si nosotros invertimos 300.000 guaraníes en un fondo mutuo que paga la mayor tasa de interés actual de los fondos mutuos, que es de 7%, por un lapso de 5 años, los 60 meses también. ¿Y cuál conviene más pensando en retirar el valor al final del vencimiento? Recordando que sí o sí nosotros vamos a invertir esos 300.000 todos los meses y vamos a cumplir lo planeado y vamos a retirar el valor, el capital, más los intereses al final. Bueno, empecemos con el ahorro programado en Financiera Paraguayo Japonesa. En su propia página existe un apartado donde podemos realizar simulaciones de hacer ahorro programado. Todos los links estarán en la descripción para que ustedes puedan ver y hacer ustedes mismos aprendiendo y practicando. Bueno, el nombre de la simulación va a ser inversión, un ahorro mensual de 300.000 guaraníes por 60 meses, que serían 60 cuotas. Entonces vamos a calcular el ahorro y nos va a salir este resultado. Ahorrando 300.000 guaraníes mensuales podrás tener un ahorro total de 22.190.011 guaraníes por 60 meses, que serían los 5 años haciendo un ahorro programado. ¿Y cuál sería nuestro capital aportado durante 5 años? Entonces vamos a revisar el cálculo. Nuestro capital que pusimos sería de 18 millones, menos los 22 millones. Entonces nosotros habríamos ganado en 5 años 4.190.000 guaraníes en este ahorro programado. Ahora bien, vamos a la segunda simulación, que es del Banco Itaú. ¿Qué? Nosotros vamos a hacer el mismo cálculo. Tengo ingresos de ahorro mensual en guaraníes de 300.000 guaraníes y acá podremos ver el resultado. Si ahorro 300.000 por mes, obtendré un total de 22.043.057 guaraníes en el lapso de 60 meses o 5 años. Y acá lo bueno es que nos dice la tasa de interés del retorno, que llega en torno de 8.3% al año, llegando hasta el final del periodo. Nuevamente nuestra inversión acá sería de 18 millones en total y la diferencia sería nuestra ganancia. Y podemos hacer una comparación entre el Banco Itaú y Paraguayo Financiera para ver cuál tendría una mejor ventaja. Y podemos ver que Financiera Paraguayo Japonesa está ganando en esta comparación, ya que paga un poco a más que el Banco Itaú. Vamos a tomar como ejemplo el fondo mutuo de Baza Capital, que tiene una tasa de interés objetivo de 7%. Agarro este fondo mutuo como ejemplo debido a que es muy fácil abrir una cuenta en Baza Capital. No estoy haciendo ninguna publicidad para la casa de bolsa. Solo le estoy mencionando que es una de las más fáciles y rápidas, debido a que a través del propio aplicativo nosotros podemos abrir una cuenta con ellos en menos de 15 minutos y ya podemos invertir nuestro dinero. Si quieres aprender a abrir una cuenta en Baza Capital, acá arriba te dejo un video donde explico y muestro en la práctica cómo puedes abrir una cuenta con él. Bueno, como ya decía, el fondo mutuo que vamos a agarrar es de Baza Capital, donde el rendimiento promedio fue de 7% al año y es un fondo mutuo muy conocido. Pero este es apenas el informe sobre el fondo mutuo. Lo que queremos saber en la práctica es una simulación de cuánto va a ser mi rentabilidad, mi resultado al final del periodo. Como podemos ver ya de destaque, acá nos dice 7%. Y en la simulación del ahorro programado del Banco Itaú, por ejemplo, fue 8,3% a largo plazo. Y en el ahorro programado de financiera paraguayo japonesa nos da un resultado mayor que del Banco Itaú. Ya podemos deducir que la tasa de interés de financiera paraguayo japonesa es un poco mayor que la del Banco Itaú. Entonces ya es un punto de destaque a la hora de nosotros decidir en cuál vamos a invertir nuestro dinero. Ya que el ahorro programado actualmente está pagando una tasa de interés mayor anualmente que los fondos mutuos. Pero vamos a lo práctico, a la simulación. Acá yo simulé que el rendimiento del fondo mutuo va a ser de 7% en los próximos 5 años. Pero recordando que esa tasa de interés puede variar tanto para arriba como para abajo. Nuestra aplicación de todos los meses va a ser de 300.000 guaraníes llegando en un aporte de 5 años de 18 millones de guaraníes. Y nuestro rendimiento de capital más los intereses que vamos a obtener en el fondo mutuo al final del periodo del quinto año. Como podemos ver acá. Es el valor de 20.098.136 guaraníes. Como podemos ver existe una diferencia muy grande en un ahorro programado y en un fondo mutuo. Por eso es muy importante nosotros saber cuál es nuestro objetivo. Si es a corto plazo, a largo plazo. Si vamos a comprometernos, planearnos, invertir todos los meses X valor. Y cuándo vamos a retirar. Cuál es la tasa de retorno. Y cuánto vamos a ganar. Analizando así, si yo me comprometo a todos los meses depositar 100.000 guaraníes en un ahorro programado. Me es mejor, más rentable. Yo hacer ese ahorro programado con el banco o en el caso con la financiera paraguayo-japonesa. Porque mi resultado va a ser mayor. Analizando así, si yo me comprometo todos los meses a depositar 300.000 guaraníes. Ya sea en un fondo mutuo en un ahorro programado, ¿cuál me va a compensar más? Entonces, viendo por la tasa de interés que fondo mutuo me paga 7% y puede variar tanto arriba como para abajo. Entonces, yo opto por el que más me va a pagar. Y que yo sé que me va a pagar. Entonces, el ejemplo en la simulación cual yo decidiría invertir. Sería hacer un ahorro programado en financiera paraguayo-japonesa. Ya que es la más rentable, yo voy a aplicar la misma cantidad de capital todos los meses por el mismo lapso. Y al final voy a tener un resultado mayor. Por eso es importante nosotros planificar, saber cuál vamos a invertir, saber cuál es más rentable. Analizar el riesgo y beneficio de todas las inversiones. Y decidir y tomar nuestras decisiones. Recordando que este video no es una recomendación de compra o venta o de inversión en el ahorro programado, en el fondo mutuo o cualquiera de las opciones que les pasé. Es un video educacional para que ustedes sepan cómo decidir y saber cuál invertir y cuál es más rentable mirando a largo plazo. Recordando que el informe y los links de las simulaciones van a estar en el link de la descripción. Y es de esa forma como nosotros podemos ver la real diferencia entre un ahorro programado y una inversión en un fondo mutuo. Recordando que al hacer el ahorro programado tenemos que analizar esos tres puntos que les mencioné al inicio y al analizar el fondo mutuo el mismo caso. Y por último nosotros ponemos en balanza cuál nos compensa más, cuál es más rentable, cuál tiene menos riesgo, cuál tiene menos complicaciones en caso que yo no pague un mes, en caso que yo necesite retirar. Lo bueno en esos casos es hacer un trato en el banco en caso de emergencia. Yo puedo retirar el capital sin ninguna consecuencia y retirar todo lo que yo gané hasta ese periodo. Eso sería espectacular, pero como he mencionado todo eso se debe hacer antes de firmar el contrato con el banco al hacer el ahorro programado. Si te gustó te pido nuevamente que dejes un me gusta, te suscribas al canal y me sigas en mi Instagram JC Inversiones donde publico temas sobre bolsa de valores, mercado financiero y finanzas personales. Desde ya muchas gracias por su atención, hasta el próximo video.